Gabriel Suazo, ex capitán de Colo Colo, tiene un mensaje para la hinchada Alba antes del Superclásico contra Universidad de Chile este domingo. Primero amigos, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para recibir todo de primera mano. Suazo afirmó que desde las divisiones inferiores, en Macul, se les enseña que estos partidos se ganan. En Colo Colo me enseñaron que los clásicos se ganan, dijo Suazo en una entrevista con TNT Sports. Como jugador formado en el club, sabe lo importante que es ganar el Superclásico. También agregó que la sensación de ganar un clásico es muy emocionante. Suazo también habló sobre su tiempo en Toulouse, donde anotó un gol en la victoria por 6-1 sobre Roudes en la Copa de Francia. Dijo que fue un buen comienzo y que el equipo debe mantener el nivel. Finalmente, Suazo comentó sobre la selección chilena y la importancia de clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. Él cree que Chile debe estar presente en el torneo. La hinchada de Colo Colo puede contar con la experiencia de Suazo y su determinación para ganar el Superclásico. Él sabe que estos partidos se ganan y luchará para llevar la victoria al Club Albó. Dime ahí, hincha blanco y negro, Suazo es un gran jugador y está apoyando a Colo Colo en el Superclásico. Quiero saber su opinión, ¿falta Suazo en la defensa de los Alvos? Deje su comentario a continuación, ya que es de gran valor. Gracias.